Hey amigos, buenas a todos, felices fiestas, feliz año nuevo, chavales, llegan los Reyes Magos en el Fortnite, algo que ya os comenté hace unos cuantos días, si los Reyes Magos llegan en la tienda del Fortnite y aparte, posiblemente, pues nos traigan un regalito adicional para, pues, este evento de Navidad, aunque ya como tal, pues vaya a finalizar, ¿no? Ya sabéis que los Reyes Magos, pues, siempre traen regalitos y ojito porque, pues, se está rumoreando que los Reyes Magos nos van a traer lo que es la nueva skin de Arquetipo de Elite, esta skin que ya os he comentado en distintas ocasiones que es una skin que la podemos conseguir gratis, hemos podido conseguir a la Delta en los regalos diarios del Festival de Invierno y como os digo, este pack tendría que ser el regalo de los Reyes Magos, chavales, este pack que os va a costar 0€ y va a ser exclusivo. Únicamente para PC, ¿vale? Se supone que tendría que llegar así, chavales. La información de los Reyes Magos, pues, de hecho, hace bastante tiempo ya que se filtró y no solamente puede que nos traigan regalos, sino que también tendrían que llegar 3 skins de los Reyes Magos, chavales. Fijaros porque aquí tenemos, pues, lo que es la filtración que, fijaros, porque nos indica los Reyes Magos llegan a Fortnite. Se ha agregado una sección de la tienda a la API con su mismo nombre, con su mismo nombre, perdóname, programada para salir el 31 de diciembre. Lo que pasa es que este 31 de diciembre, pues, podría perfectamente ser hoy, o sea, cuando rotara la tienda, que en España, pues, sería 31 de diciembre o podría ser 31 de diciembre en Latinoamérica y 1 de enero en España. Vale, pero, fijaros, porque aquí tenemos, pues, lo que es esa, o sea, su sección, ¿no? Esta sección agregada en la API de la sección de la tienda y, fijaros, porque tenemos, pues, lo que es esta sección. No nos indica cuántas cosas llegan, sino que nos indica Reyes Magos. Y aquí es donde podría, perfectamente, pues, como os digo, llegar este nuevo pack por cero euros, ¿vale? Que sabéis que en anteriores ocasiones, pues, siempre hemos podido reclamar un pack exclusivo en la tienda de Epic Games, que solamente se puede hacer con ordenador y, aparte, con otros métodos que ahora os voy a mostrar, ¿vale? Pues, supone que en cualquier día de estos, a partir de cuando llegaran los Reyes Magos, pues, podría salir este pack en la tienda, ¿vale? Podría ser, perfectamente, desde el 31 de diciembre hasta el 6-7 de enero, ¿vale? El 2024, que es cuando llegan, pues, en la vida real, ¿no? Los Reyes Magos y traen realitos a los niños. Así que, como os digo, podría, perfectamente, pues, llegar en cualquiera de estos días. Entonces, ¿cómo conseguir este pack? Pues, como os digo, va a ser un pack exclusivo, se supone, de la tienda de Epic Games. Entonces, solamente lo podrán reclamar los de ordenador, ¿vale? Pero hay otros métodos, ¿vale? Si sois de ordenador, simplemente tendréis que venir por aquí, en la tienda del Fortnite, y reclamarlo por cero euros, porque va a costar absolutamente cero euritos, ¿vale? Va a ser un pack, una skin totalmente gratis. Entonces, hay otras opciones que es a través de Xbox Cloud Gaming, ¿vale? O, creo que lo otro... A ver, Xbox Cloud Gaming... Esto lo podéis hacer desde el móvil, ¿vale? Os voy a dejar el enlace de la descripción, para que vayáis directamente desde vuestros dispositivos, ¿vale? Una es esta de aquí, Xbox Cloud Gaming, y el otro, ¿cuál era? También era otro de Xbox, creo, creo. Bueno, esta yo lo utilizo, la verdad es que va bien. Luego, aparte de esta hay otra, y aparte tenemos también la opción de entrar desde la plataforma esa de Amazon, que es nueva, ¿no? Obviamente esa creo que teníais... Bueno, tenéis que tener la cuenta Premium, o sea, Amazon Premium, pero tanto con Xbox Cloud Gaming, como la otra que no me sale ahora mismo, que os la voy a poner, o sea, os lo voy a poner en los tres métodos en la descripción, ¿vale? Pues simplemente tendréis que entrar a través de vuestra aplicación, ¿no? De estas páginas, o desde la misma página, y entrar en la tienda de objetos del Fortnite y reclamarlo, ¿vale? Y de esta forma, pues, lo podéis conseguir. Si no llegara a ocurrir esto, chavales, si el pack no llegara a estar en la tienda de Epic Games, o sea, la tienda del Fortnite, pues entonces ya, chavales, tendríamos que olvidarnos de esta skin hasta un poquito más adelante, ¿vale? Esta skin, ya os comenté, que seguro que la vamos a conseguir gratis. Lo que pasa es que, si no lo hacen de esta forma, que sería la última opción ya para añadir esta skin como un regalito de estas navidades, ¿no? Pues, como os digo, ya lo dejarían para más adelante, pero, como os digo, no tiene mucho sentido que tengamos el ala delta de servo de élite y que luego la skin no la podamos conseguir. Bueno, el caso, esta ya sería la última oportunidad para recibir esta skin como regalito adicional, y como os digo, a través de los reyes magos, y como os digo, pack exclusivo, se supone, de PC, a través de Epic Games. Obviamente, en la página de Epic Games también lo vais a poder estar agarrando, ¿eh? O sea, en el launcher de Epic Games, por eso, ya sabéis que necesitáis un PC. Igualmente, os dejaré también el enlace en la descripción por si funcionara, ¿vale? Pero, de momento, no ha salido, así que hay que esperar, chavales. Así que, nada, amigos, si os ha gustado el vídeo, os ha servido, dejar vuestros likes, suscribiros al canal, compartirlo, y nos vemos en el siguiente, y como siempre, dejo mi código por aquí, errores con dos S y T, por si algún amable quiere comprar alguna cosita en la tienda de objetos del Fortnite. Gracias a todos, chavales, felices fiestas, feliz año nuevo. Nos vemos pronto. ¡Chao!